Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Yo soy esta. Encantadas. Yo empecé estudiando de comunicación audiovisual, pero aparte me gustaba mucho el dibujo y luego me dediqué a dibujar, en particular a la animación. Tuve la oportunidad de trabajar en esta película de Buñuel, en la Avenida de las Tortugas, que fue una de las primeras posiciones largometrías en España en mucho tiempo de calidad que se hicieron. Luego vino Klaus, como sabéis. Luego me fui a México y empecé a trabajar de Storyboard, que también me gustó mucho, pero no es que haya dejado la animación. Luego también volvió a trabajar en West Anne Frank, de Walking the Love, una productora belga que está por los Países Bajos. Y recientemente, el año pasado, empecé a trabajar para proyectos de publicidad, cortometrajes de Nexus Studios. Es una productora que está en Londres, Los Ángeles y, sobre todo, hace proyectos de publicidad, pero de bastante calidad, trabajando para directores como Connor Cinegan o Patrick Osborne, que es un animador de Walt Disney. Es un director de bastante prestigio. Entonces, dicho esto, ahora vamos a hablar de animación tradicional, que es algo que me apasiona y espero que os apasiona a vosotros también. Si os gusta dibujar mucho, porque esto va de eso, va de que os guste mucho dibujar. Entonces, la animación... Perdona, estoy compartiendo bien pantalla, ¿verdad? Los que estáis online me estáis escuchando bien, ¿verdad? Sí, se ve todo bien y se escucha todo bien. No te preocupes. Vale, vale. Bueno, lo que sea, me escribís por el chat, que trataré de estar pendiente, ¿de acuerdo? Y si no me habláis, si tenéis alguna duda, me paráis. Bueno, pues continúo. Antes os preguntaba si alguna vez esto ha hecho algo de animación tradicional antes. ¿Conocéis algo de qué va de todo esto? ¿Habéis estudiado cine? Yo estoy estudiando comunicación de los usuarios. ¿También? Sí. ¿En dónde? De la respuesta. Ah, pues mira, de ahí vengo yo. ¿También? Sí. Lo que pasa es que mi promoción, yo terminé en el 2011 ya. Pero sí, yo empecé estudiando comunicación en eso. Luego me quise especializar. Yo traté siempre de ir hacia cine y fotografía, porque es lo que más me apasionaba. De hecho, el verano que tenemos en la carrera, trabajo en un periodo como fotógrafa y aprendí mucho. Y es muy útil para luego, en la industria de la animación, al final es una industria también de usuarios y de cine. Lo que pasa es que he especializado en el dibujo. Y a mí me apasionó. A mí me enamoró y me dediqué de lleno. Marta, perdón por interrumpir, pero no tienes puesta la cámara. ¿Sí, ahora? ¿Me veis ahora todos? Sí, ahora todo correcto. Vale, genial. Pues el cine de animación, como sabrás, como empezó el cine, es un conjunto de fotografías. Es un efecto visual en realidad. Es que cuando pones varias fotografías a 24 fotogramas por segundo, incluso las puedes repetir a dosis, o sea, como 12 fotografías por segundo, nuestro cerebro interpreta que eso está en movimiento. Aunque es una ilusión visual. En realidad son fotografías que van muy de piso, pero nuestra cabeza no puede asimilarlo todo al mismo tiempo. Y así empezó el cine. Y el cine de animación no es otra cosa que cine, pero el cine de fotografías con dibujos. Y además está la ventaja con la animación de que tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana, porque son dibujos. O sea, estamos en un papel en blanco y podemos echarle imaginación. Podemos manipular lo que no queramos y introducir efectos que a lo mejor con el cine de real no se puede. Y esa es la gracia de la animación. Es que tienes libertad de imaginación para lo que tú quieras, realmente. Y entonces, quien inventó esto realmente fue Ovaldismo, que en su momento era como un loco, porque cuando dijo que quería hacer más película con dibujos, y a nosotros nos llamaron en plan que ¿cómo se te ha ocurrido esto? Pero mira, al final lo que ha conseguido. Creó una marca internacional de la cual todos estamos enamorados y todas sus proyecciones forman parte de nuestra infancia. No sé vosotros, pero yo no hay película de Aguaddisney que me hace por mi infancia con admiración y devoción. Es que yo me dediqué a copiar los dibujos que veía por ahí. Me parecía fantástico, una obra de arte lo que era. O sea, y ahora, hoy en día, se ha traducido toda esa obra de arte que se hacía de forma tradicional, porque se hacía en papel, se hacía con colores, o sea, con colores, quiere decir que se pintaba a toda mano, los fondos. Ahora mismo hemos adaptado toda esa forma de trabajar a lo digital. Ahora hemos podido, con estos programas, volver a hacer animación tradicional sin tener que hacerlo con papel. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es que antiguamente se trabajaba con una mesa de luz. No sé si habéis visto, son papeles con semi-transparentes, son más finitos de la normal, de este tamaño. Tenían un pivote, que son unos agujeritos que servían para colocar los dibujos todos en el mismo sitio y que así, cuando los pudieses flipear, no se moviesen y el dibujo estuviera siempre en el mismo sitio. Y entonces se dibujaba, primero, tenías, ibas de dibujo a dibujo y ibas haciendo los dibujos que había de entre medias de uno y el otro. Es decir, yo tengo mi dibujo A, yo tengo mi dibujo B y ahora tengo que ver cómo hago los dibujos que hay en medio, cómo hago la transición que hay de mi dibujo A a mi dibujo B. Y dependiendo de cómo hagas esa transición, dependiendo de cuántos dibujos y cómo pongas esos dibujos, cómo los coloque y lo que haga dentro, la animación va a quedar de una forma diferente. O sea, como decía, es un efecto visual. Todo eso, cuando le das al play a una cierta velocidad, tu cerebro, tu cabeza entiende que se está moviendo. Es una interpretación de nuestra cabeza. Como si estéramos locos, pero no. Entonces, básicamente la animación funciona así. Es un proceso de trabajo de muchas personas que se divide en muchos departamentos. Tenemos primero la preproducción, la producción y la postproducción. Animación forma parte de la producción. Normalmente, a ti te va a llegar un diseño de un personaje que ya está hecho y tu trabajo va a ser moverlo. Perdón, animarlo. Porque no es moverlo de cualquier manera. Es moverlo con gracia y de forma entretenida. O sea, tienes que moverlo de una forma que visualmente a ti te resulte atractiva. O sea, que sea entretenido. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa animación sea entretenida? Bueno, pues en Walt Disney se apuntaron dibujantes fantásticos de todo el mundo y se pusieron a investigar y desarrollaron 12 reglas, las cuales, como 12 pautas a seguir, las cuales deberías basarte para que ese movimiento sea entretenido, divertido y agradable de ver. Por poner un ejemplo, no sé si habéis visto cómo hacen en el circo cuando hacen malabares, cuando hacen cariocas, que hacen movimientos así con las pelotas que giran alrededor. Y ya no sé vosotros, pero yo me quedo embobada mirando. Te quedas ahí como... y no sabes muy bien por qué. Pues es que esos giros que hacen en forma de ochos y más rápidos y más despacio, más por arriba o más por abajo, es como hipnótico y es súper entretenido de mirar. Simplemente mola mirarlo. No hay razón de que es simplemente que es agradable y lo disfrutas viendo. Pues en la animación eso es lo que se busca. Busca que tú te quedes embobada mirando. No necesariamente sepas por qué, porque eso sería nuestro trabajo como animadores. Saber por qué para poder utilizarlo para emprenderte a ti y que tú te quedes embobada mirando los dibujos animados y no sepas ni por qué. Simplemente te quedes embobada mirando y la disfrutas y ya está. Es simplemente pasar un buen rato viendo algo bonito. Entonces, esas doce reglas ya ahora son complicadas y largas y lleva años de... lleva mucho tiempo de dominar. Son muchos conceptos a tener en cuenta, pero digamos que podríamos resumirlas en seis conceptos básicos. Que básicamente voy a tratar de contaros una breve introducción de lo que es cada una de estas seis, que las podría resumir para ver si de forma general nos hacemos una idea. Y es que tenemos que en la animación tratar de simular lo que es la realidad. O sea, tenemos que tratar de hacer creíble a nuestros personajes. Por ejemplo, lo suyo en animación tradicional es jugar con... Jugar con... se llama el estrés y el squash. Dibujo un poco más con esta tabulita. Significa estirar y aplastar a nuestros personajes para dar la sensación de que esto tiene una masa y tiene una gravedad que le está afectando. Cuando camina, cuando, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, es una cebolla que salta, ¿vale? Pues al saltar, la cebolla cuando baja se aplasta y cuando salta se estira. Eso es el squash, el estrés. Significa que la cebolla tiene una masa determinada y que cuando llega hasta el suelo se aplasta porque su propio peso le empuja hacia abajo. Y al saltar se estira porque... y le va a costar más tiempo llevar hasta arriba porque hay una fuerza de la gravedad que le está empujando hacia abajo. A nosotros nos afectan esas físicas y nosotros tenemos que tratar de simularlos en la animación. Y la forma de hacer esa simulación es con el squash y el estrés. Luego, otro concepto importante es la asimetría. Que es que para que algo sea entretenido debemos buscar el contraste para todo. Esto se aplica al dibujo y se aplica a la animación. En nuestro ejercicio, creo que os han pasado estas poses que os he preparado para practicar ahora. Simplemente es un ejemplo para que entendáis los conceptos que os decía ahora. La asimetría significa variar, buscar contraste en todo. En todo. En el dibujo, en las poses, en lo que hagas. Para que no sea aburrido. La cosa es que no sea aburrido. ¿Y cómo hacemos que algo no sea aburrido? Pues que no se repitan las cosas. En general, para todo. Para el dibujo, para los tiempos, para la música. Es como componer una particular de música. Es como comparar el reggaetón con el jazz. El reggaetón es todo el rato, un tiempo así como muy repetitivo. Pues compáralo con una música de una captura de una obra de jazz. Que tiene ahí una variación de ritmos, de instrumentos, de composiciones. Una cosa es repetitiva y tiende a ser un pequeño aburrido. Lo siento por los amantes del reggaetón ahora. Espero que no me miren mal ahora, pero es para que me entendáis ahora. Es más entretenido una variación, una composición, una partitura que cambia de notas, que subo, que baja de graves, de agudos, que da rápido, que va al espacio. Esa es un poco la idea, ¿vale? Me voy a profundizar mucho más porque no tenemos mucho tiempo. Pero esa es la idea. Que haya contraste. Pues por ejemplo, si aquí está aplastado, aquí está estirado y aquí la cara la tiene así aplastada. Pues que no sea siempre, que no haga siempre exactamente lo mismo. Luego, otro concepto son los arcos, que es lo que os acabo de contar de las cariocas. Que es que las animaciones no se mueven de forma lineal. Porque, volvemos a hablar antes, esto es aburrido. Entonces, siempre tratan de buscar, de hacer, de seguir un movimiento tal que así, todo el rato. Porque esto es muchísimo más entretenido. O sea, un personaje... Si queremos mover una pelota de aquí a aquí, por ejemplo, pues trataremos de que esto no sea lineal. ¿Sabes? Trataremos de que la pelota a lo mejor haga así, haga así, haga así, para llegar ahí. ¿Esto es más complicado de hacer? Sí. Pero también es más entretenido. Y esa es la gracia de la animación. Que sea algo entretenido. Luego, los tiempos. Igual, la animación es como un musical de dibujos. Es como una obra interpretada con dibujos. Normalmente tiene una música detrás. Aunque sea con un diálogo. Nunca es... Se trata de que no sea lineal. Lo mismo que os he dicho de la música, que sea así todo el rato. Esto se trata de evitar. Con los dibujos tratamos de hacer chicas así. Es decir, ponemos más dibujos en un lado que en otro. Uno en medio. O ponemos muchos aquí y dos aquí. Muchos aquí y dos aquí. Para dar la torpeza, pero no me apaño con la tableta esta baja. Está acostumbrada a dibujar en la otra. Y me acaban de cambiar y me siento súper torta ahora mismo. Total, que hay que buscarle un ritmo que sea gracioso. Pues es lo mismo con los dibujos. O sea, lo que os he dicho de la mesa de luz. Aquí trabajamos con... Bueno, ahora os voy a hacer una pequeña intro con la interfaz del programa. Porque me parece que no habéis usado este programa de titular. Sí, te suena un poco. Bueno, ahora os hago una intro. Voy a terminar de contarles estas redes, las seis básicas, para que os hagáis una idea de en qué pensamos los animadores cuando tratamos de hacer las animaciones. Porque todas estas cosas tratamos de incluirlas cada vez que nos dan... Le dicen, tienes que animar a este personaje. Bueno, pues... A ver, pensamos en la interpretación, en las poses. Pero, ¿cómo hago el movimiento? Estoy tratando de incluir todo esto. Los arcos, la simetría, el squash, el stress, el timing, el spacing. Y se ha entretenido y que sea bonito. El spacing se refiere a cuánto espacio necesito para que mi dibujo se mueva. O sea, en nuestro ejercicio, por ejemplo, el spacing sería de aquí a aquí. Bueno, voy a abrir un momento el papel de cebolla para que lo veamos mejor. Ahora lo explico esto un poco. ¿Veis que el espacio es de este dibujo que tengo yo arriba en negro? A este dibujo que tengo aquí abajo. Esto es todo lo que nuestra cebolla se ha movido en nuestro folio. Digamos que este cuadrado que tengo aquí va a ser como nuestro papel de trabajo. Y de aquí a aquí es el espacio que se ha movido. Yo podría haber elegido que mi cebolla... Bueno, esto es una cebolla. Presento a la señora Cebolla. Yo podría haber elegido que esa cebolla se moviese un poquito más... Llegase hasta un poquito más arriba, un poquito más abajo. Podría haberla puesto en un sitio o en otro. Pues la cantidad de espacio de aquí que salte va a ser el spacing que yo voy a tener de trabajo, digamos. ¿Y esto de qué dependo? Pues del... Sí. Si. Pues... No sé qué. Para no hacer los modelos es... Pero, antes... Me puede escribir a algún técnica si puede venir. Con un segundo, creo. Gracias. Mira, ahora os he traído un libro que es como la biblia para cualquier animador, sobre todo que está empezando, de Richard Williams. Esto es como nuestra biblia. Aquí hay un montón de ejercicios, pero un montón de ejercicios para participar todas estas reglas que os estoy diciendo de Rosa, pues del spacing, de la simetría, del squash, el stress, para trabajar la gravedad, las formas, el peso, cosas de dibujo. Si queréis, podéis echarle un ojo, podéis pasándole echarle un ojo. Ahí viene un montón de ejercicios de todo tipo y te hablan de todo tipo de cosas. Y es muy interesante, la verdad. ¿Qué más? Pues básicamente nos basamos en esos principios para hacer, para entretener y hacer cosas divertidas con los dibujos. Como animadores tenemos que animar a los personajes que nos den, que normalmente ya tienen un diseño, de forma que nos resulte gracioso. En el ejercicio que yo he planteado para ahora, sería un poco esto. Si os fijáis, sí. Vale, pues ahora sí que voy a ir a buscarlo. Ah, no, sí que ya bajan. Gracias. Bueno, cinco minutos bajan de todas formas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio. He hecho una breve introducción de qué consiste, ahora vamos a hablar de cómo haríamos este ejercicio en base a lo que os he dicho. Creo que os he hecho una introducción de todo, o sea, la animación es súper compleja, larga, pero es apasionante también. Esos son los conceptos básicos para trabajar. Y mira, yo os he colocado, ¿habéis visto la nueva serie de Pac-Cept Soft que acaba de salir en Netflix? Bueno, pues eso empezó siendo un videojuego que hicieron en animación tradicional y lo hicieron en papel, además. Les costó mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y sudor, pero les quedó súper bonito y para mí fue una obra de arte lo que salió. Los fondos estaban hechos en acuarela incluso. Y trataban de imitar los cortometrajes antiguos por los que empezó Disney a descubrir la animación. Realmente empezó siendo todo un experimento de vamos a hacer esto, vamos a ver cómo queda. Y descubrir una nueva técnica de audiovisual, de trabajo realmente y muy bonita además. Y a mí me ha parecido buena idea coger uno de los malos, que sinceramente no lo he cogido tal cual, lo he simplificado para no complicarnos mucho la vida con el diseño del malo. Pero me parecía un buen ejemplo para practicar esos conceptos que os he dicho de las cuadras, de los arcos, del timing y todas estas cosas. O por lo menos para que se vea una idea de cómo funciona. Y siempre es un salto de la cebolla, que se aplasta y se estira. Vamos a hacer las intercalaciones. Vamos a ver cómo... Sí, es que me decían que el televisor ese se había apagado y no se veía muy bien. Sí, era uno de los hermanos. Y luego también me decían que faltaban las contracciones. No, 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 no. Para que veáis en qué consiste, cómo haríamos, trabajaríamos un plan de animación. Yo he cogido... En animación trabajamos siempre como de pose en pose. Nos dan el diseño de un personaje ya hecho. Y... Espera. Esto... No, no. Nos dan un personaje ya diseñado, como la cebolla, como el madre de la cebolla de Café y Sol. Entonces tenemos como dos poses. Si nosotros como animadores tenemos que ver qué hacemos de una, cómo hacemos para pasar de una pose a otra. O sea, cómo hacemos el movimiento para que quede así. Yo he colocado una música de fondo para que entendáis el ritmo que hay detrás. O sea, si os fijáis, si has comenzado las notas hay un ritmo que va así. Y de alguna forma tienes que colocar los dibujos para que siga esto. ¿Alguna ha estudiado música? Por ahí. Bueno, pues igual te sirvo. En realidad esto parece mucho, pero son máximo ocho dibujos, cuatro importantes. Es un ciclo que se repite de una y otra vez. Y es que en el videojuego se utiliza mucho porque es muy útil. También dependiendo de la producción las animaciones van cambiando. Hay diferentes estilos de animación también. No es lo mismo la animación de Walt Disney, la animación de Ghibli, que la animación de una película europea. No sé, hay animaciones más realistas, hay animaciones más cartoon, más de... Pues animaciones más contenidas. Buñol es una animación más contenida, por ejemplo. O lo que hace Ghibli. Es otro estilo totalmente diferente. He visto cómo se le mueve el pelo, le levanta hacia arriba y se deforman las cosas. Pero lo hace a posta, no lo hace sin querer. Pero las cosas se deforman, mutan y hace cosas súper curiosas. Y lo que hace Disney es otra cosa diferente. Disney se basa, yo creo, más en el... Tiene mucho apil, un estilo de diseño determinado y se trabaja mucho por las poses. Se buscan primero poses de animación. Y... O sea, poses de animación. ¿Cómo lo digo? Primero, primero te basas en dos dibujos y luego ves cómo vas de una a otra. Entonces, pues eso, dependiendo de cómo lo hagas, dependiendo de cómo utilizas las reglas, va a quedar de una forma u otra. Pero eso ya depende del estudio y de las indicaciones que te den una vez que estás trabajando en una producción. Pero eso ya te guían ellos. Cuando estás empezando, tienes que aprender a combinar esas reglas básicas. El tipo de animación o de dibujo que venga después, eso ya será más adelante. Primero hay que ver o entender en qué tiempo existe las reglas estas. Entonces, sobre el programa de animación. Hay... Yo... Hay otros... Hay varios programas para animar. El más utilizado por ahora y el que mejor funciona para animación tradicional es Tumboom Harmony. Y no es necesario profundizar mucho en el programa. Simplemente es conocer un poquito la interfaz. Este... Mira, vamos a tratar de... Tú, cuando abres el programa, lo primero que te pregunta es que nombres una nueva escena. Que elijas dónde lo vas a guardar. Que elijas el tipo de proyecto que vas a hacer. Normalmente es alta de definición a 24 fotogramas por segundo. Mira, vamos a hacer una prueba. Y te aparece esto así. Normalmente pondremos por defecto la interfaz que tú puedes elegir. Hay una opción que pone handball, que es dibujo en más. Si lo colocas, ya directamente te aparece una carta de rodaje. Te aparece una librería, te aparecen las herramientas que vas a utilizar, te aparecen los colores. Bueno, todo este tipo de cosas también depende del tipo de animación. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en esta clase es tradicional, es decir, dibujo en más frame. Pero hay otros tipos de animación 3D. Existe la animación de cut-out también, que funciona como poniéndole un rig al dibujo en sí. Es como un papel que no se habéis hecho recortables, que cuando éis pequeños que los moví y los brazos así, tenía como una especie de botón. Y los brazos así y los brazos así, pues funciona más o menos lo mismo, es otra técnica de animación. Nosotros en animación tradicional trabajamos con el papel cebolla, que es esto de aquí. Es una simulación de lo que es el trabajo en papel de verdad, como las mesas de luz que utilizaban antes, antiguamente. Entonces, con esto simulamos que tenemos con esto y con las capas simulamos como si tuviéramos un papel encima del otro. Entonces, aquí tenemos una línea de tiempo. Esto es el tiempo que dura nuestra animación y cada cuadradito que hay aquí es un fotograma. Entonces, esta va a ser la cantidad de veces que ponemos nuestro dibujo. Aquí podemos crear las diferentes capas. Por ejemplo, le damos al más, escojamos la opción de dibujo y aquí te da dos opciones. Puedes dibujar en vectorial o en mapa de bits. Vectorial es una opción en la que puedes manipular el dibujo sin perder calidad de dibujo. Y si escoges mapa de bits, ahí ya es como en Photoshop, que si amplías pierdes píxeles. Entonces, en teoría solo puedes reducir porque no pierdes calidad de imagen. Entonces, lo mejor es, lo más práctico es abrir una capa en vectorial. Luego, puedes dibujar con un pincel o con lápiz. A mí, personalmente, me gusta coger el lápiz porque es lo más parecido para mí que dibujar en papel. Es lo más agradable para mí. Y porque me permite coger el softlip, que es un tipo de pincel bastante parecido a lo que sería un lápiz de verdad. Y luego tenemos las opciones de dibujo. Normalmente, te recomiendan dibujar en la pantalla de dibujo. Y esta, donde pone cámara, es donde aparece la cámara en sí. Es decir, cuando nosotros exportemos nuestro trabajo, este es el límite de lo que nosotros vamos a ver. Si dibujamos aquí, fuera, esto no se va a ver. Cuando luego los exportemos. ¿Habéis trabajado con programas de edición? ¿Sabéis? Sí, pues eso. Y básicamente, necesitamos crear varias capas según los dibujos o lo que vayamos haciendo. Y ahora voy a coger mejor el archivo que tenía preparado. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, me queréis parar, lo que sea, sin problema. Entonces, como veis, yo aquí tengo ya varias capas preparadas. Que son como mis papeles unos encima de otros ya colocados. Esto quiere decir que si yo le doy a los archivos que tengo aquí, yo puedo ver todas mis capas a la vez, si yo quisiera. O sea, aquí estoy poniéndolo todo a la vez. Que de momento, ¿de qué me sirve? Me sirve para poner mi papel de fondo en blanco, mis referencias. Me sirve para poner el fondo y que cuando yo esté trabajando, vaya a exportar la imagen, pueda ver el dibujo en sí, con todo lo que hay de detrás. Por cierto, también hay algo que... Y así es como se vería, ¿para qué sirven las capas? Lo puedo poner así detrás y ya lo veo todo junto. Y para luego hacer la animación en sí, yo voy a necesitar el papel de cebolla para ver varios de los dibujos que hay entre ellos. O sea, si yo tengo mi dibujo aquí, tengo mi dibujo aquí, estos dibujos que hay entre medias, para dibujar estos dibujos, yo necesito ver mi primer dibujo y mi segundo dibujo. Yo para hacer el dibujo que hay en negro, necesito ver mi dibujo, el que está en rojo, que ahora estoy haciendo que parpadee, y el que está en verde. Bueno, espera, que termino de explicar un poco la interfaz. Entonces, el papel de cebolla funciona de esta manera. Yo le doy aquí, activo el papel de cebolla. Estos son los dibujos, los números, son los dibujos que yo selecciono según lo que yo quiera hacer. Es decir, yo tengo mi dibujo A, tengo mi dibujo B, tengo mi dibujo A, tengo mi dibujo B. Yo necesito hacer mi primer dibujo intermedio, que va a ser este, que lo tengo ya aquí preparado. ¿Cómo lo hago? Bueno, en mi papel de cebolla lo enciendo, selecciono, voy contando, digo un dibujo, dos dibujos, lo selecciono. Un dibujo, dos dibujos, lo selecciono. Ya tengo mis dibujos preparados. Entonces, lo que tendría que hacer, sería hacer mi dibujo intermedio. Tendría que coger el pincel y hacer el dibujo intermedio. Así a mano. Bueno, que ahora mismo lo estoy haciendo como puedo porque no me he terminado de apoyar, de apañar con la tableta. Pero tendría que ir dibujándola así poco a poco. No sé si queréis, bueno, espero antes de, os iba a decir, si queréis ya probar vosotros a tratar de hacer una prueba. Mientras os explico esto, por mí, os animo a que lo hagáis. Es que no tienes un archivo ya preparado con este dibujo ya hecho. A mí me suena que sí, que yo la iba a pasar. Pues así haríamos. El principio de la animación sería este. Haríamos el dibujo intermedio de la cebolla que hay en medio. O sea, como yo creo que pasaría de un dibujo a otro. Entonces, estaría un ratito haciendo el dibujo que hay aquí. Vamos a suponer que quedaría así. O sea, yo lo tengo preparado para que lo veáis. Pero quedaría tal que así. ¿Veis? Entonces, ¿qué haría yo ahora después para continuar con mi animación? Vamos a ponerlo en rojo. A mí me resulta muy útil marcar los dibujos con colores para saber cuáles son mis dibujos claves y hacer un click y luego saber cómo orientarme. Porque una vez que tengo ya mi dibujo intermedio, ahora lo que hago es coger este dibujo intermedio con mi dibujo A. O sea, este es mi dibujo A y este es mi dibujo D. Y acabo de hacer mi dibujo intermedio entre el A y el B. Y ahora lo que yo quiero es hacer... Voy a poner que esto es el C. Entonces, ya lo que yo quiero es hacer el intermedio entre mi dibujo A y mi dibujo C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a mi papel de cebolla y escojo el dibujo que yo quiero ver en transparente y el otro dibujo que yo quiero ver en transparente. Que en este caso sería uno a uno, porque si este es el dibujo que yo quiero hacer, voy a necesitar un dibujo de la izquierda y un dibujo de la derecha. Y yo ya lo tengo hecho. Para que lo veáis de ejemplo, tendría que estar dibujando pensando, a ver, pues si mi cebolla acaba de bajar hacia abajo, yo creo que se va a tener que aplastar un poco. Para que se vea bien un stretch, un squash, según una fuerza de gravedad, la cebolla cuando baje se va a aplastar un poco. Si os fijáis, cuando caminamos, cuando damos un salto, siempre nos agachamos un poco y luego nos estiramos. Eso porque estamos haciendo fuerza con la fuerza de la gravedad, que nos empuja hacia abajo, es como una pelea constante. Pues en la animación tratamos de imitar esas físicas también con los personajes. Si bien es cierto que al ser dibujos animados podemos manipularlo un poco más para que sea más gracioso y lo podemos exagerar. En este caso, como es una cebolla, pues la puedes aplastar un poco más, le puedes achuchar un poco los ojos, ¿sabes? Le puedes hacer así, le puedes hacer así, le puedes hacer lo que tú... Esto ya es opcional, esto ya es trabajo del animador. Le puedes achuchar así mucho, ¿sabes? Es como si lo puedes apretar, ¿sabes? No puedo más. Es como tu pose máxima. Y luego los pelitos que tiene aquí, pues... Aquí también hay un poco de libertad de interpretación. Ya si los quieres bajar más, si los quieres subir más, pues eso ya... Hay cierta libertad de interpretación tuya como dibujante y como animador. Pero la cosa es que así termino yo este dibujo. Y entonces yo aquí ya tendría... De mi pose A, mi pose C, mi pose B. Ya tendría mi pose D. Y ahora, de mi pose C a mi pose A, yo quiero hacer este. Entonces, ¿qué dibujos necesito? Necesito mi dibujo C y mi dibujo B, que están a un lado, a un 1. A un 1 de mi dibujo, o sea, a un dibujo de mi dibujo. Y entonces, pues nada, tendría que dibujar, pues si este es el dibujo a que quiero ir y este es el dibujo a donde vengo, pues yo creo que mi dibujo intermedio va a ser este por aquí. Por ejemplo, creo que voy por aquí, creo que voy por aquí, creo que voy a bajar por aquí, creo que los peritos van por aquí. Y creo que una cosa que creo que os lo he dicho un poco por encima, pero hay un concepto de animación que es el overlap, que significa que ahí es un movimiento secundario. O sea, de mi cebolla, el cuerpo es el movimiento principal, pero los pelos que tiene arriba dependen del movimiento del cuerpo. Eso quiere decir que si la cebolla va de hacia arriba, los pelos seguramente se aplasten. Y cuando la cebolla va de hacia abajo, seguramente se estiran. Yo mis pelos, hasta que no tenga la cebolla del todo, hasta que no tenga todos los dibujos de mi cebolla, no estoy ni segura de cómo van a ir los pelos de arriba. Porque dependiendo de si va hacia arriba o hacia abajo, yo los pelos los voy a dibujar. La cebolla va a tirar de los pelos, ¿sabes? Es como por ejemplo, uno de estos muñequitos que tiene una pelota aquí encima y tiene un pelo por detrás que le cuelga. Según como hagas así con el muñequito, el pelo de detrás se va a ir hacia un lado o va a ir hacia el otro. Pues digamos que primero tienes que mover al muñequito para saber cómo va a ir el pelo de detrás. A veces como el amigo tonto que va detrás pero que se entera más tarde de hacia dónde tiene que ir. ¿Sabes? O sea, para mí el ejemplo perfecto es este. Si hay algo colgando de... De esto es un chupachús que tiene por aquí un hilo colgante. Pues dependiendo si lo muevo hacia aquí o si lo muevo hacia allá, el pelo va por aquí o el pelo va a ir por acá. Pero depende de lo que haga esto. Entonces, primero tengo que saber hacia dónde va esto para luego dibujar el resto. Y en este caso serían los pelitos de la cebolla, que van un poco por libres. Es como tu pelo. Tu pelo realmente depende de lo que haga tu cabeza. ¿Sabes? Pero hasta que no sepa yo lo que hace mi cabeza, no sé de dónde va mi pelo. ¿No? Pues por eso yo digamos que esta parte de los pelos lo haría al final del ejercicio cuando ya tenga el cuerpo de la cebolla de hecho. Porque va a depender un poco de eso. Entonces, yo ahora mismo estaba haciendo mi dibujo a vez de... Bueno, ahora lo estoy nominando con letras para que lo entendáis. Pero esto aquí en la línea de tiempo ya tendría una consideración. Porque ya la tenemos aquí colocada. Sería el fotograma X, bien, lo que sea. Que aquí no están abiertas. Ah, es que está arriba, vale. Me he perdido. Con la configuración. Es que lo tengo, normalmente esto lo tengo colocado abajo. La interfaz del programa la podéis manipular como vosotros queráis y adaptarla a cuando vosotros estéis más cómodos. Todo es manipulable y lo podéis mover como queráis. Realmente lo que más vais a usar es la herramienta de lápiz o de pincel. El tamaño del pincel a la que hay que trabajar, el papel de cebolla, la línea de tiempo y la cantidad de dibujos y los dibujos que tenéis aquí puestos y las capas, ya está. Sí. Los dibujos, ¿no está bien copiarlo? Te estás entre uno y otro y los copias este y lo de tu forma. ¿Eso no está bien? ¿O es mejor hacer el efecto? No sé qué decirte. Necesariamente, no es necesariamente... A ver, yo ahora mismo es que ya lo tengo hecho, pero yo esto ya lo he hecho en casa en blanco. O sea, yo he trabajado entre un dibujo y otro sin nada dentro. Yo lo tenía ya preparado porque sabía que... No sabía si en dos horas me iba a dar tiempo a hacer todo esto desde cero. Pero en fin, ya tú no tienes nada debajo. O sea, entre este dibujo... A ver, espera. Que ya me he guiado. Vamos a ver. Si yo queremos... Queremos hacer esto. Eh... Yo este... Ya lo tengo hecho porque quería tenerlo preparado por si no me da tiempo. Pero yo en realidad, en realidad, en pasa, yo cuando empiezo, cuando haces un ejercicio, este sería en blanco. Y tú tenías que hacer esto. Sí. Ah, tú lo que dices es de coger este de abajo, moverlo y ponerlo en medio y luego deformarlo. Exacto. O sea, si no te sale más a cuenta que no sé, no sé, no sé. ¿Complicarlo y cambiarlo? ¿O es mejor, es mejor práctica de cero hacer lo que tú has hecho sin intermedio de cero? Pues cuando estás empezando, a mí no me parece mala idea coger un dibujo ya hecho y luego deformarlo con lo que ya tienes. Lo que no aconsejo es copiarlo exactamente igual porque se va a notar. O sea, me parece interesante trabajar encima de otro dibujo para coger el que tú quieras. O sea, por ejemplo, sí me parece interesante que tú, por ejemplo, cojas este y empiezas a hacerla. Porque es que así, es verdad, sobre todo cuando estás empezando, es más fácil que pierdas mano con el volumen del dibujo o con la forma del dibujo. Pero no es mala idea usar esto como plantilla y luego coger esto, coger esto y moverlo aquí hacia donde tú quieres que sea. No es mala idea, sobre todo cuando estás empezando. También te digo que con el tiempo, con los años y con la experiencia, al final dejas de necesitar hacer esto. Pero no lo copies exactamente igual porque quizás tu animación va a perder gracia. Porque a lo mejor la cabeza cuando sube, puede que la cabeza la incline un poquito más hacia arriba y la carita no está ahí. Puede que la carita esté aquí. Y puede que el cuerpo, seguramente el cuerpo, no vaya a ser igual. Porque esto puede ser que al subir, como que se vaya a deformar un poquito y se vaya a estirar un poco. Entonces, pues seguramente que tu cuerpo vaya a estirarse más un poco por aquí. Baje por aquí un poco esto. Y esto se estire un poco más. Y las pelitos de arriba bajen un poco más. O sea, la respuesta es que sí. O sea, que si a ti te sirve coger el dibujo de abajo para luego deformarlo y adaptarlo a lo que tú quieres hacer, ya no habrá ningún problema. Sobre todo cuando estás empezando, que no tienes tanto control sobre tu muñeco. Pero no va a ser igual. Pero sí puede ser en principio una base. O sea, sí. Interesante. Sí. Sí, dime. Vale. Respecto a lo que estaba comentando. A lo mejor deformarlo, incluso podría ayudar. Como ese movimiento y a la hora de deformarte, o sea, con la que te ha de saltar, o... Como... Estarías como simuladora de material a lo que se puede consolidar, o... Eh... A ver. Dices de hacerlo con una herramienta de selección, por ejemplo. Sí, por ejemplo. A lo mejor tú no tienes claro qué movimiento deberías de hacer entre medias, en todo eso, en esa herramienta de selección que puedes intentar, como... Con el dibujo base... Estrecharlo, o ensacharlo, y viendo cómo ir ajustándolo para definir... Mira, pues esto es lo que buscaba y no sabía que... Es que... Es que... Sí, porque en realidad... Eh... Las otras técnicas de animación que a lo mejor se utiliza... 3D... Me parece... Yo no tengo dominio de 3D total. Pero sí sé que el programa es capaz de interpretar ciertas cosas. Y tú lo que tienes que hacer es manipular lo que hay en medio. O sea, yo sé que... Tú haces una clave... Una clave. Hablamos... Cuando decimos clave, nos referimos a nuestros dibujos de referencia a partir de los cuales hemos empezado. Es decir... En nuestro caso, nuestros dibujos son el A y el B. Estas son claves. Son los dibujos de los que tú partes para hacer el movimiento que hay entre medias. Y de ahí vas sacando más claves. Nuestra clave, en este caso, sería el C. Y ahora mismo tendríamos 3 claves. Tendríamos... Eh... La clave... A... B... Y C. Ahora mismo tenemos 3 claves. No soy una experta en 3D, pero sí sé que el programa es capaz de interpretar cómo va de esta pose a esta pose. De esta... De esta a esta. Y de esta a esta. Sí es capaz de interpretarlo. En animación tradicional, esa interpretación... Ahora... La haces tú. También es la gracia. También te lleva más trabajo a ti. Porque tienes que... Imaginar más cosas. Pero también... Es la gracia de... Tienes más control del personaje de lo que vaya a hacer. Entonces... Eh... Ahora mismo para este ejercicio y porque es una introducción de nada a tiempo. Pero... Pero... Cuando vas a... Animar un personaje... Es... Muy normal que tú antes... Hagas... Dediques mucho tiempo de estudio al personaje y a las poses que va a realizar. Que va a... Que va a... Que va a... Que va a... Que va a tener tu animación. Entonces... No sé si habéis visto... Eh... Como estudios... De dibujos... De muchas poses de la animación... Que... Están como por separados. ¿Los habéis visto alguna vez? Ahora voy a tratar de buscar un ejemplo ahora. Eh... Espera un momentito... A ver... Eh... Mira, esto quizá puede ser un buen ejemplo. Eh... Mira... ¿Sabes lo que tú me decías de... Para ver cómo funciona de una pose a otra? Realmente... Se hacen millones y millones de pruebas de bocetos con los personajes. Eh... Incluso ya por separado. Mira... Esto es de... De Pinaxo. ¿Veis? Antes de hacer la animación... Se hacen ensayos con el personaje. Normalmente... Se hacen... Te grabas a ti mismo. O sea... Tú antes de... De animar al personaje... El personaje está haciendo algo. Tiene un acting. O sea... Tiene una interpretación. Tiene ciertas expresiones. Tú con el lenguaje corporal... Tienes que transmitir lo que el personaje está pensando o está sintiendo. Eh... Si está enfadado. Si está triste. Si está feliz. O sea... Está contándote algo. Le está hablando... A dónde está mirando. Entonces... Antes de... De pensar... En movimiento. Tienes que decidir qué poses va a tener. Yo en este ejercicio os he puesto ya las poses ya hechas. Porque quería hablar del movimiento que va entre medias. Eh... Esto es otra parte de la animación. Quizá más... Difícil de llegar a ello. Porque... Tienes que saber dibujar muy bien. Y tienes que... O sea... Tratar de... Interpretar. O sea... De alguna forma estás actuando. Eres como el actor de tu propio personaje. Solo que nadie te ve. Como si estuvieras en tu propio papel de teatro. Y... Y así es como... Como piensas. Y como... Tratas de... Averiguar qué es lo que vas a hacer entre medias. Entonces... Esto lo puedo hacer y hacer un programa. Sí. Pero el programa lo va a hacer de una forma lógica y lineal. Tú como... Tú le vas a aportar tu... Tu visión personal. Eso no lo puede hacer un programa ordenador. O sea... Tú puedes razonar cómo quieres que vaya la cabeza. Hacia dónde... Por dónde quieres que mires. Si quieres que hagan... Son sutilezas. Macices. Del gesto. Pero como mejor... Quieres que cunza el ceño. Levanta una ceja primero. Luego la otra. Todo esto. Y todo esto con el programa. Luego lo puedes manipular. Y es lo que hacen ahora en Wild Disney. Las películas de... No sé. De Frozen. De todas estas. Han desarrollado todo un software. Para poder manipular esto con los funcionadores. Y todo eso. Entonces... Puedes hacerlo con... El programa puede interpretar de una cosa u otra. Sí. Pero al final siempre hay un animador que manipula ese programa para que el programa haga lo que él quiere. Para que no haga lo que le dé la gana. Porque si no lo va a hacer de forma lineal y no... Va a perder los matices y la gracia que tiene la animación. Se pierde la gracia. Básicamente. No sé si he respondido. Sí. 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 Pues eso. Sabes que... La de pruebas y bocetos que se pueden hacer con los personajes. Se hacen muchísimos estudios de... De todo tipo. De movimiento. De diseño. Eh... Mira. Este es... Un fotograma a un papel... Antiguo. Eh... Mira. Aquí está Mircal. Mira. Aquí, por ejemplo. Eh... Se salían poner espejos delante para verse a sí mismos. Tienen las expresiones que ponían. Y tratar de poner la expresión que tenía su personaje. Por ejemplo. Eh... O... O sea. Antes de empezar a hacer parte de animación. Es importante dedicarle mucho tiempo de estudio. Pues yo que sé. En Bambi, por ejemplo. Que animaban animales. Eh... Primero tienes que estudiar a los animales en sí. O sea. Cómo camina un cervatillo. Cómo santa. Cál es la anatomía que tiene. Eh... Porque no tienen nuestra anatomía. O sea. Caminan diferente. Eh... Creo que sus patas se apoyan en los dedos. Caminan sobre los dedos. Realmente. Eh... No sé. Cómo mueven las orejas. Eh... Pues de todo. O sea. Todo lo que puedas... Te puedas buscar documentación. Estudiar primero. Todo te va a servir para luego tu animación. Para averiguar. Cuáles son las poses. Más representativas. O sea. En tu animación. Que cuatro o cinco poses. Ya representen todo el movimiento en sí. Y... 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 Esta es la parte más fascinante de la relación sexual en la mentalidad. Eh... No todos hacemos las cosas de la misma manera. O sea. Si tienes que animar a una persona... No todos caminamos igual. Eh... Depende de tu personalidad. Depende de tu físico. Depende de tu estado de ánimo. Si estás enfadado. Si estás contento. Si es una persona más alta. Si es una persona más gorda. Si es una persona más gorda. Que pesa más. Pues igual. Camina más despacio. Los pasos son más cortos. La cabeza. Digo la espada. A lo mejor la tiene más encordada. Pues... Mira que... Por ejemplo. Esto con el dibujo. Eh... Es donde más... El... En tradicional. Le puede sacar muchísimo partido. A todo esto. Eh... Y bueno. Pues es una... Una técnica más. Y... Pues bueno. Voy a seguir con el ejercicio. No estoy respondiendo bien a tu pregunta. Sí. Tengo una. Sí. Supongo que... Cuando te estás animando a un personaje. No solo es... El movimiento. Sino también tiene que haber... En el trasfondo de su personalidad. Que también afecta... El tipo de movimientos que hace. Es persona. Sí. Eso es. En eso consiste el labor de un animador. En averiguar. En averiguar. Qué poses. O... Con qué movimiento voy a transmitir mejor. Esto u otro. En eso consiste. O sea. Dependiendo de... La pose o la anima. O el tipo de movimiento que hagas. Va a quedar de una... De una forma determinada. O sea. Es que. Dentro de las reglas. Que tenemos que respetar. Hay muchas formas de hacer las cosas. Pero muchas. Infinitas. Probablemente. Muchas. Todas están bien. Ya todo depende de las indicaciones que nos den. De. Si tengamos que hacerlo en este estilo. O en otro. O tengamos que transmitir una cosa. O en otro. Las vamos a usar de una forma diferente. A lo mejor le vamos a dedicar. Más tiempo. Por lo tanto. Más dibujos. A la parte en la que. O sea. Una niña que se está levantando. Se está desprezando. Pues en la parte en la que se está desprezando. Le dedicaremos más dibujos. A la parte que salta y se levanta. Dependiendo de si está triste. Tal va más levantarse. Tal va menos levantarse. Depende. Depende de muchas cosas. Eh. Son menos cuatro. Eh. A ver. Yo. No sé si. A ver. Si voy a poner. Algún ejemplo. Si no. De. A ver. Dice. A ver. Dice. A ver. Dice. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hay un blog. Que. Que cuelga. Eh. Mogollón de cosas de animación tradicional. Y aquí. Podéis. Eh. Ver ejemplos. De. Tests. De. Muchos animadores. Hay una lista. De animadores. famosos que han trabajado en muchísimas reproducciones. Mira, por ejemplo, vamos a coger a Bambi. Mira, ya que estábamos hablando antes de los animales, mira, esto es un pez de Bambi. Pues, pues para hacer esta animación antes, para saber qué pose escoger, primero han hecho un estudio de dibujo a dibujo del personaje en sí, según el diseño que haya hecho el diseñador de personajes. Pero para llegar a esto, tú lo que estás viendo es el resultado final, pero lo que no estás viendo es el proceso de trabajo previo hasta llegar a eso. O sea, requiere un estudio de fondo previo, de la anatomía, de las poses, de lo que hace el cervaquillo, del diseño del personaje, de muchísimas cosas. Incluso para las animaciones en 3D se hacen animaciones en tradicional primero para ver si funcionan y luego ya se hacen en 3D. Esto es como una prueba de ensayo para ver si, porque creo que es más rápido hacer un RAW en dibujo a dibujo cuando son animadores profesionales que ya tienen mucho control y también el dibujo. Primero hacen un RAW en tradicional y luego lo hacen en 3D. A lo mejor no es necesario que lo terminen porque el apagado final sería el 3D en sí, pero también se puede hacer. Esto ya lo veo muy terminado en realidad, pero... Mira, es que aquí los dibujos no están todos terminados porque quizás aquí querían ver cómo quedaba. Sabes que tú me decías, para ver cómo quedaba antes de terminarlo o no sé qué, pues en realidad se puede hacer un dibujo, un objeto rápido, bueno rápido. O sea, a lo mejor no está limpio, 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 es un determinado, pero te sirve para ver cómo queda la animación. Mira, ¿ves? No todas las líneas están terminadas. Pasa que esto tiene un poco de la fiscalía. Mira, de claves. ¿Veis que hay algunos dibujos que parpadean y otros que están como en rojo? Pues ahí es lo que se estaba haciendo de tengo mi dibujo A, tengo mi dibujo B y ahora tengo que hacer los dibujos del medio. Entonces voy uno a uno. Primero cojo uno, cojo otro y hago el del medio. Luego cojo el medio del medio y utilizo el otro y hago el del medio. Y así voy haciendo dibujo, 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 dibujo todo eso. Pero voy siguiendo un proceso de trabajo. El que sirve y es muy interesante ser organizado e ir por fases y por partes. Ahora mismo trabajo en las fases, luego trabajo en los intermedios y luego trabajo en los intermedios y luego trabajo en los intermedios. ¿Veis que están como muy terminados? Y veis los números que hay arriba a la derecha. Estas son las opciones que hay ahí. Es el orden que ha seguido... Ah bueno, en animación todo es en inglés, por cierto. Bueno, ya casi todo es en inglés. Pues las anotaciones que hay aquí es el orden que ha seguido el animador para realizar la animación, que sirve luego a los siguientes departamentos para terminar la animación. Es decir, en estas grandes producciones, los grandes animadores suelen tener asistentes que le ayudan a terminar la animación. O luego también para el departamento de clima, los que se encargan de hacer la línea, porque una cosa es la animación, que es lo que estamos haciendo aquí ahora. Y otra cosa es luego el trabajo de clima. Luego hay un departamento, o tú misma, que tú tienes que... Esta línea en una película no valdría. Tendrías que hacer una línea recta y bien dibujar. O sea, a lo mejor, dependiendo de la producción, o sea, en Buñuel se pedían una línea discontinua. Pero en Cloud, no sé que tiene un valor de línea, que es que la punta tiene que ser más finita, por el medio era más grueso y luego la punta otra vez finita. Esto es una línea valorada. Y todo el dibujo tiene que tener la línea limpia. Esto es limpio. Esto es sucio. ¿Y esto está dibujado? Sí, pero esto está sucio. Y habría que limpiar este dibujo hasta dejarlo con la línea acabada. Como por ejemplo aquí. ¿Veis la línea? Yo diría que esto ya es con la línea de hecho. Ahora tiene que seguir el mismo proceso de trabajo. El mismo orden de trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo ahora de primero hago A, luego hago B y luego hago C. Pues en una carta de trabajo sería, yo tengo mi dibujo A, yo tengo mi dibujo B, hago mi dibujo C, luego hago mi dibujo D y luego hago mi dibujo E. Este sería el orden de trabajo, es decir, los intermedios se marchan con una línea de abajo. Esto lo que te quiere decir es que primero haces tu dibujo A, luego haces tu dibujo B, luego haces, se suele marcar con una fundita así, para que sepas cómo va el intermedio. Entonces, primero hago A, luego hago B, luego hago el C, que es el intermedio del A y el B. Luego hago el D, que es el intermedio del A y el C. Y luego hago el E, que es el intermedio del C y B. Eso es como el proceso de trabajo en general. Y luego ya, dependiendo de la animación o del animador, esto se puede complicar en la normalidad. No necesariamente tiene que estar en el medio. Es que esto ya se puede aumentar la complejidad en la normalidad. Porque esto puede ser que el C esté aquí, puede ser que el D esté aquí y el E esté aquí. Y luego haya otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Y así haya una aceleración. Esto es lo más sencillo que yo os lo cuento para que sepas cómo funciona, pero se puede complicar una barbaridad, o sea, esto ya depende de la producción y la complejidad de la producción, lo más complicado es lo que hace Walt Disney, es el nivel más alto de animación, o Weebly, o no sé. Lo que han estado haciendo en Flash es un nivel de animación muy alto, tipo Walt Disney, y tiene muchísima calidad y por eso mola tanto verlo, el diseño también y todo eso. ¿Habéis perdido más o menos? ¿Sí? Pues nada, entonces yo lo que hemos dividido como por capas el proceso de trabajo, y básicamente pues ahora mismo estábamos haciendo este dibujo que es un intermedio entre este y este. ¿Ves? Entonces, y así iríamos haciendo el dibujo uno a uno, y al principio pues no lo hacemos súper limpio porque ahora mismo lo que nos preocupa es que tenga la expresión que yo quiero que tenga, esté en el lugar que yo quiero que esté, y tenga el tamaño que yo quiero que tenga. O sea, que no pierda volumen, o sea, que si aquí, o sea, aquí tengo este dibujo, y aquí tengo este dibujo, pues que al pasar de aquí a aquí, de repente no sea así, o de repente no sea así, tiene que mantener, se puede deformar, pero el volumen tiene que mantenerse, o sea, tendría que hacer una cosa así, más o menos, una pose intermedia. Pero que no sea así, pero que no sea así, ni que sea así, porque no tendría sentido. No sé si os he dicho cómo importar cosas, me parece que no. Lo digo porque a la hora de preparar la escena, yo hay algunas imágenes aquí, que ya las, ya sé, o sea, le pongo el layout, el fondo, que ya necesito para trabajar aquí. Yo primero lo que hago es crear una capa de dibujo, le das a alargar y cerrar, y luego te vas a archivo, le das a importar, y aquí puedes importar todo tipo de cosas. Puedes importar una película, un sonido o imágenes. En este caso, para este proyecto, yo he importado algunas imágenes, he importado un sonido, que es un sonido que yo me he descargado del videojuego, que me parece que es el sonido que aparece cada vez que aparece la cebolla en el videojuego. Cada vez que llegas al malo de la cebolla, creo que es la persona del fondo. Y me parece graciosa, y me servía para ponerlo de ejemplo, para que veáis la velocidad, o sea, que a mí me sirve para calcular la velocidad del dibujo que tengo que poner para la animación. Entonces nada, le dais a imágenes, aquí os aparece esa ventanita, le dais a examinar, os vais a donde tengáis guardada vuestra imagen. En este caso yo lo tengo dentro del archivo, le das a la selección, le das a abrir, y aquí hay tres opciones. Lo que yo aconsejo es darle a importar como dibujo de mapa de bits y zoom boom, para que luego puedas manipular el archivo sin tener problemas luego de perder calidad de píxeles. Le das a ajuste horizontal, porque utiliza esta dirección horizontal, y multiplicado en negro y aceptar. Y por defecto, te aparece por debajo. Te aparece por debajo y te ocupa todo el tiempo de tu animación. Aquí, con esto podemos manipular lo grande o lo pequeño que quieras ver tu línea de tiempo. En los números que hay aquí son los números de fotogramas que tú tienes. Yo esto lo puedo mover a mi antoja. O sea, yo esta capa la puedo mover arriba, la puedo mover arriba del todo. Pero claro, si lo muevo arriba del todo, no vamos a ver lo que tenemos debajo. Lo suyo al ser un fondo, es ponerlo al final, para que se vea de fondo. Y aquí, le podéis bajar un poquito la opacidad. Y en estas opciones de aquí, podéis ocultar la capa. Puedes activar o desactivar el toque de cebolla, y lo podéis bloquear para no poder moverlo. Y en este cuadradito de aquí, se abre, y al verlo entero aparece la opacidad. Y le podéis bajar y subir la opacidad. Y así es como iba haciendo la animación. De un dibujo a otro, vas sacando otros, y vas sacando claves. Y de las claves, vas a utilizar intermedios. Y vas interpretando. Voy a quitar el fondo de momento, para que no moleste. Poses. Bueno, pues ya tengo mi pose A, B, C. Ya he hecho la D. Y ahora, estaba haciendo, que creo que antes me la he cargado. Hola Marta, perdona. Preguntan por el chat, que cómo sacas el papel de cebolla. Sí, te vas a ventanas. Y aquí, todo lo que veas en la interfaz, está aquí. Sí, el papel de cebolla también. ¿Veis que pone aquí papel de cebolla? Si por lo que sea, lo has cerrado, porque te has equivocado. Te vas a ventanas, abres papel de cebolla, y si pinchas en el nombre donde pone papel de cebolla, y lo arrastras aquí, es como que se te sombrea un poco la parte de arriba. Hay una línea, y lo puedes colocar ahí, y ahí no se te mueve. Y así no está colgando por toda la interfaz. Estas líneas, toda la interfaz la puedes manipular a tu antojo. Si hay algo que te desaparezca, te vas a ventanas, y lo puedes volver a sacar. Si a la línea de tiempo, por ejemplo, si por lo que sea, se te ha cerrado, y ya no sabes dónde está tu línea de tiempo, igual, te vas a ventanas, abres la línea de tiempo, pinchas en el nombre de línea de tiempo, lo colocas abajo, es que no se sombrea. Donde quieras colocarlo, lo puedes poner ahí, o a mí me gusta tenerlo, a mí me gusta tenerlo aquí, porque estoy ya acostumbrada a trabajar así. Lo marcamos ahí la línea de tiempo, y esto lo puedes subir y bajar como tú quieras. Esto también lo puedes cerrar, o sea, todas las vistas de aquí, las puedo abrir y cerrar como yo quiero. Por ejemplo, aquí esto... O sea, esto de voltear a lo mejor no lo utilizo tanto, pues repito. Marcar dibujo... A mí me sirve, pues lo dejo. Capa de dibujo... A mí ahora mismo no me sirve demasiado, pues lo quito. Vista de cámara... Pues a mí no me sirve demasiado, pues lo quito. Cualquier cosa que me despega, yo la verdad que prefiero quitarlo. Cuanto más sencilla y práctica tenga la interfaz, más fácil es para mí trabajar. A ver, eh... Lo producí así, zona de trabajo no... Y ya está. Y luego aquí en ventanas hay una cosa que se llama zona de trabajo, que es que puedes guardar tu zona de trabajo. ¿Cómo? Le puedes poner tu nombre y automáticamente todo lo que habías colocado se te guarda. De manera que... Si abres el programa y por lo que sea se te ha ido y necesitas recuperarlo, pues te vas a... Zona de trabajo, zona de trabajo, ya tienes tu zona de trabajo aquí guardada. Por ejemplo... No sé, se te ha ido a Compose. Y veis, y te sale... Porque es que, a ver, tú no es un programa muy amplio en el que puedes hacer muchas cosas. Pero muchas cosas. No solo animación tradicional. Tiene muchísimas opciones de trabajo. Y dependiendo de lo que vayas a hacer, pues necesitarás abrir unas opciones u otras. Por ejemplo, aquí se te ha ido. Porque puedes estar en tu zona de trabajo. Y en tu zona de trabajo dices... Uy, buscas tu nombre, como lo habías llamado a tu empresa. Te lo vuelves a dar. Y automáticamente ya se te abre como lo habías dejado. En tu papel de cebolla, tu color... Yo normalmente, como trabajo en blanco o negro, el color a veces que... Lo quito también. Que no lo necesito realmente. Normalmente me dejo aquí mi papel de cebolla, mis opciones de pincel y ya está. Realmente. Necesito mi línea de tiempo, mis capas, mi papel de cebolla, y si acaso... Estos dos colores... A mí me gusta cambiarlos. Para que no sea un rojo o un verde. Te puedes ir a editar preferencias. En editar colores. Y aquí puedes escojar todos los colores que tú quieras que te aparezcan en tu interfaz o en tu zona de trabajo. A tu gusto. Eso ya es opcional. A mí, en papel de cebolla, me gusta que sea trabajar en grisos. Porque sí, no sé qué explicación de la parte de que me resulta más agradable. Y... Y ya está. Y así ya lo que veo es mis dibujos en grisos. Y con esto, con estas barritas, lo que controlo es la opacidad, lo que quiero que se vea más o menos en mi dibujo. O sea... ¿Veis que si lo abajo veo menos los dibujos de fondo? Pues esto me sirve mejor para aclararme. De... Pues si yo tengo que conseguir... Yo quiero crear este dibujo intermedio entre mi dibujo C y mi dibujo A. Entonces... Me coloco aquí. Esto... Bueno, lo tengo aquí ya hecho. Con realidad, lo vería así. ¿Veis? Por ejemplo, fijaos que... Imaginad que yo quiero intercalar estas dos. Pues... Yo con esto puedo bajar la opacidad de uno y puedo bajar y subir la opacidad del otro. O sea, aún como yo quiera de verlo. Entonces yo... Me pongo a dibujar el medio. Imaginaos que es una intercalación. Es decir, tengo que hacer... El dibujo de rayitos. ¿Veis que ahora me resulta mucho más fácil de ver? Porque el otro se ve poquito, pero lo veo. Y mi dibujo es tan negro fuerte. Y lo que mejor veo ahora mismo es mi dibujo. Pues yo trato de hacer el dibujo del medio. Y así... ¿Veis que aquí tengo una nariz así y otra así? Pues aquí ya tengo que interpretar que la nariz pase... Va a pasar de esta manera por aquí. Y mis ojitos van a estar por aquí. ¿Habéis podido abrir el archivo? ¿Os permite practicar? ¿Estáis practicando conmigo en mi ordenador? El archivo no lo he encontrado. El archivo no lo he encontrado. No sé si estoy haciendo. Se lo estaba haciendo mal el video. Sí. Sí. Vale. Buenas. Hola, Marta. ¿Sigue habiendo problemas con los archivos? Presencial. Me cuentan las chicas que no los tienen los archivos. Vale. Os cuento si queréis, por si queréis practicar ahora, cómo tenéis que hacerlo. Tenéis simplemente que abrir el Explorer de Windows. Ahí habrá una carpeta. O sea, estará el equipo. Te metes en carpeta personal y habrá una de Masterclass de 26 de marzo con el nombre de la Masterclass. Y simplemente se copia y se pega en el escritorio y ya estaría. Un saludo. Gracias. . . . . . Estamos en la mesa de este tipo, sale una carpeta de trabajo, un listo de los testigos personales. ¿La habéis podido encontrar bien? Creo que sí que están, si lo veis, ¿no? Vale, genial. Aprovecho de mientras y te comento otra pregunta que hay por el chat, que pregunta Vicente que qué diferencia, o sea, qué tan diferente es este programa en cuanto a funcionamiento y opciones a cómo era el clásico Flash Macromedia. Flash Macromedia. Pues el Flash, es que yo el Flash que conozco es un Flash que se utilizaba para hacer cacao. No sé si es el mismo programa al que te refieres. De otra forma, yo no conozco otro. Yo conozco el Flash antiguo que se utilizaba para hacer cacao, que ya se ha sustituido por Tumboom, me parece. Ya las producciones de cacao que utilizan Tumboom. Y lo otro creo que se ha quedado antiguo. Es el único que conoce. Y en cualquier caso, si es el Flash que yo creo, es que es una animación tipo cacao. No es una animación como esta en la que aquí tenemos que hacer los dibujos nosotros uno a uno, sino que es una animación que el dibujo se viene ya con un riff, se viene con, pues por ejemplo, este es un personaje. Este es un personaje que te viene así, pero no tienes que dibujarlo, te viene como un separador por partes. Viene con unos huesos por dentro. Viene con unos huesos por dentro, que es una línea que une las diferentes partes. Entonces, tú lo que tienes que hacer, fotograma a fotograma, es mover las diferentes partes y darle una clave a cada una de ellas. Y entonces, si tú lo tienes aquí así y aquí lo tienes así, tu personaje, digamos que el programa te interpreta cómo va de aquí a ti, gracias al riff que tú tienes. Y luego, lo que haces es manipular. Me parece que en Pathout había una ventana para manipular las curvas, que las curvas son el movimiento que hace de aquí a aquí. Esto se mueve en X y Z, tiene una profundidad. Hay una ventana por la que tú puedes manipular cómo ha ido este punto a este punto en el espacio-tiempo de X y Z y ver y manipular la velocidad y la orientación a la que ha ido de este punto a este punto. Pero es algo ya más técnico. No sé si te referías a eso. Bueno, espera tu respuesta por el chat. Si no, mientras puedes. Voy a continuar. A ver, otro programa que yo empecé usando, o sea, yo empecé en papel, otro programa que había también para animar así de dibujo a dibujo en tradicional, era Tim Bains. No sé si os suena, lo habéis oído hablar. ¿Era por allá del 2005 o antes? Pues debe ser el Flash que yo conocí en su día, que se utilizaba con animaciones de Pathout, pero también se podía hacer algo de tradicional en dibujo a dibujo. Pero sobre todo era para hacer camas y se utilizaba mucho para cosas de diseño gráfico o sería, creo que Calico Electrónico se hizo en Flash. ¿Os suena esa serie? ¿Has visto Calico Electrónico? Pues... Pues no lo he vuelto a usar. Ya es que, como te digo, vi Flash en su día, luego me puse con TV Paint y luego me puse con Toon Boom y no he vuelto a usar ningún otro caso. Relación así. Me he quedado en Toon Boom. Toon Boom, tanto Harmony como Storyboard Pro. Vale, comenta Vicente que la versión que decía de Flash era del 2005 o antes. Claro, pues es lo que te digo. Yo en el 2010-11 vi Flash. Lo que vi era para hacer Pathout y no lo he vuelto a ver. Yo no, por lo menos. Entonces, pues eso. Sí, sí, sí. Lo que te dijo que antes se utilizaba mucho y creo que ahora se utiliza más el segundo. No te digo que no. Sí, de hecho creo que Calico Electrónico y muchos son los de estos seres han hecho con Flash o se hicieron con Flash en su vida. Sí, 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 sí. Bueno, pues estaba intercalando estos dos dibujos, pero... Bueno, voy a continuar ahora la siguiente fase para que veáis cómo va quedando. Si eso me pongo, voy a pasar de esta al primer rap. Que yo lo he ido sacando como lo he hecho en el anterior. He ido dibujo a dibujo, hago el del medio, así. Los primeros dibujos son los más difíciles. Como tú decías, cuesta más ver cómo puede ser mi dibujo del medio. Tienes que interpretar más. Esos son los que más cuesta. Una vez que ya tienes eso, ¿veis? Los rojos son los dibujos que yo tenía al principio. ¿Vale? Entonces, de este rojo a este rojo, yo ahora lo que quiero hacer es un dibujo intermedio. Yo he sacado este. Por ejemplo, ¿cómo lo he sacado? Pues como he hecho antes. Me voy a mi papel cebolla, pongo mi dibujo A, pongo mi dibujo B y lo mismo. Me acerco y me pongo a dibujar por donde veo que va a pasar mi animación. Y esto de aquí, pues, un ratito, el tiempo que haga falta, sin prisa. Yo, por ejemplo, aquí los pelos. He pensado que al estar bajando, van a estar muy estiraditos. Porque la cabeza está tirando de ellos y yo me pienso, bueno, pues si esto está tirando de mí, esto se quedará recto para arriba. Entonces, es como cuando pegas un salto y toda tu ropa se queda de ti y tus pelos se quedan colgando para arriba, pues yo he pensado, pues aquí más o menos hará lo mismo. Y quedará gracioso que exagerarlo o que se vea más. Entonces, pues igual, digo, la nariz está aquí, esto está aquí, pues esto se va a poner aquí en medio. Y lo voy haciendo así y ya estoy un ratito hasta que encuentro algo que me convenza. Si, por ejemplo, conviene desfasar las cosas, es decir, que no todo vaya a la vez. Si aquí la cabecita, la nariz va por el medio, a lo mejor las cejas, podría mantenerlas todavía arriba antes de bajarlas del todo. O sea, aquí las cejas, como son manipulables, porque las mueves tú, podrían estar aquí ya o podrían estar aquí. Y eso lo alusas tú como animador, según como quieras que te dé. Hay cosas que son ya opcionadas. Y entonces, así es como he llegado yo a este dibujo. Y de este dibujo a este dibujo, saco este dibujo y lo mismo. Cojo mi papel de cebolla, voy a mi dibujo número 2, voy a mi dibujo número 1 y saco este de aquí. Una vez que tengo este, quiero conseguir el del medio. Pues me voy a, o sea, me voy aquí y cojo mi dibujo número 1, mi dibujo número 2 y dibujo el del medio. ¿Y qué pasaría si yo quisiera hacer este dibujo del medio? Porque digo, porque me gustaría que tuviese más dibujos aquí, o sea, por ejemplo, de nuestros dibujos que hay aquí, según lo que le cueste subir, por ejemplo, bajar, cuánto más le cuesta, cuanto más esfuerzo nos cuesta hacer algo, más tiempo nos cuesta hacer ese algo. Cuanto más tiempo, más dibujos vamos a necesitar. Eso significa que cuando baja, va a necesitar menos tiempo porque la fuerza de gravedad va a favor, pero cuando sube va en contra. Eso quiere decir que al subir le va a costar más trabajo subir. Si le va a costar más trabajo subir, es más tiempo, por lo tanto van a ser más dibujos. Entonces, yo colocaría más dibujos cuando sube que cuando baja. Es decir, si este es mi dibujo, aquí está subiendo. ¿Lo veis? Este es mi dibujo máximo de que va a estar arriba. Que más encogido va a estar, que va a estar, he hecho una pelota que va a estar ahí como, uff, este es mi tope de subir. Oye, aquí haría, pondría más dibujos. Cuanto más dibujos tengas de aquí a aquí, más va a aparecer o más te va a dar la sensación de que le cuesta llegar a ese punto. Y es el punto en el que estás peleando contra, hay una fuerza contraria. Es como ir nadando a contracorriente. Pensar que estáis nadando en un río. ¿Qué os va a costar más? ¿Ir a favor del río o en contra del río? Claro, pues eso es la cantidad de dibujos que vais a necesitar. Si vais en contra del río, os vais a ir más lentos, ¿no? Por favor, si vais en contra de la fuerza, pero si vais a favor del río, vais a ir más rápido, ¿no? O sea, aquí tienes que pensar igual. Si va, si está saltando hacia arriba, le va a costar más. Si baja, le va a costar menos. Entonces, pues le pondremos más dibujos. Entonces, si yo tengo este aquí y yo tengo este aquí, yo aquí digo, le voy a poner un dibujo. Creo otro fotograma vacío. ¿Qué? Y aquí tendría que intercalar estos dos dibujos. ¿Veis? ¿Veis que cada vez los dibujos se ven un poco más claros? Porque ya están más próximos unos de otros y ya es más fácil hacer los dibujos nuevos. Porque si te fijas, aquí las cejas ya están más próximas. Ya veo más... Ya no está tan separado el dibujo de otro. Entonces, aquí las narices... Igual, la nariz estaría como por aquí. Ah, estoy viendo por el chat que Miguel me pregunta. ¿Se supone que estás trabajando en unos o en dosis? Pues, dependiendo de... Pues, dependiendo de... En esta estamos trabajando a dosis. Yo ahora mismo lo he hecho a unos, pero luego le daría otro tiempo. O sea, otro fotograma más a estos dibujos y trabajaríamos a dosis. En esta animación normalmente se trabaja a dosis, pero dependiendo de la producción se puede trabajar a unos o incluso a tresis. Eso ya depende del proyecto. Lo que tu ojo necesita para ver que eso es un movimiento y que no lo diferencie entre imágenes separadas. Suelen ser eso. Suelen ser eso. Y el al de la barra cocedora tienes el al con la que puedes girar el dibujo. Y esto para dibujar es bastante útil. ¿Vale? Entonces, sobre todo cuando son formas así redonditas, es más fácil darles la vuelta para el dibujo a ti. El dibujo es para estudiar ese lápiz de alrededor de la barra. Sí. Y a la vez que estás con el lápiz, lo presionas y con el lápiz encima lo mueves. Entonces, así ya, pues... ¿Veis? Y luego, una vez que tengo esto, incluso podría hacer otro dibujo entre medias. ¿Podría hacer aquí otro dibujo? Sí. Podría hacer otro dibujo. Y ya tendría que hacer el intermedio de un intermedio de un intermedio. Y así lo que estoy haciendo es una frenada hacia arriba, que es donde en teoría más le va a costar llegar. Porque, pues por eso, porque va en contra de la fuerza de la barra que le empuja hacia abajo. Y así... Y así iría progresando en mi animación. Hasta llegar a mi graph 2. En el que... Mira, lo que me preguntabas antes de a unos y a doses. Yo en mi animación he trabajado a doses, pero hay algunas partes que he querido que fueran un poco más deprisas y he preferido dejarlo a unos. Esto de ponerle más tiempo o menos tiempo a un dibujo u otro, ponerle uno a lo suyo... O sea, esto ya es el timing de tu animación. O sea, los tiempos de tu animación. De cuánto quieres que dure cada parte. O cuántos más dibujos quieres añadir a una parte que a otra. Esto es lo que ya se denomina el timing que va dependiendo del ritmo de tu animación. En nuestro caso, yo me he seguido de la música que me había bajado del videojuego. Yo quería generar ese efecto de que va a este ritmo y que haya más dibujos cuando se apoya y cuando llega hasta arriba. Y las partes del medio vayan más deprisas y al mismo tiempo sigas de ritmo. Dependiendo de las notas variadas que hay entre medio, creo que era lo que quería que hiciera. Entonces, una vez que ya tienes tu primer rap de animación, has elegido dónde quieres que dure más dibujos, dónde quieres que dure menos, hay un squash, hay un stretch, hay un overlap de los pelitos que van como detrás. Esto es un salto que podríamos repetir porque está saltando siempre en el mismo sitio. Es un ciclo. Entonces, lo que hacemos es coger este trocito, le damos a control C, nos ponemos aquí al lado, le damos a control V y automáticamente lo podemos repetir. Las veces que sea necesario o lo que dure la animación. Y una vez hayamos importado el audio, de la misma manera que hemos importado las imágenes, tenemos el audio aquí guardado. Lo que vamos a abrir y ya ves, lo tenemos aquí arriba. ¿Veis que tenemos las ondas ahí dibujadas? Lo tenemos aquí, con el nombre y todo. Entonces, luego en nuestra línea de tiempo podemos elegir desde dónde queremos empezar a darle el play. Viste aquí una pestañita que estoy moviendo. Esto es lo que nos permite elegir lo que queremos mostrar o cuánto tiempo va a durar. De manera que cuando le damos al play, se vaya a mover lo que nosotros queremos que se mueva. Pero aquí... Hola Marta, perdón por interrumpir. Son ya casi media. Por si hay alguien que se haya quedado con alguna duda o lo que sea, para ir ya cerrando antes de terminar la masterclass. Vale. Pues... Este sería el resultado final. Momento de dudas. Sí. Sí. Es que hay un estilo que se ha puesto en moda, como el 3D, 2D... Sí. Es que en los últimos años, con los nuevos programas, TUMBOOM es relativamente nuevo de los últimos 10 años. Se han mezclado y se han creado nuevas técnicas de animación. Yo la de Arkana, en particular, no sé cómo la han hecho. Pero sí sé que se están fusionando formas de hacer. Sí sé que, por ejemplo, se puede hacer la animación en tradicional y luego todo el entorno en 3D. Porque así fue como lo hicieron en Clouds. Eso sí lo tengo de seguro, que fue así. Y luego se han parecido en las grandes. Pues es... Yo no te lo puedo garantizar ahora, no sea 100%. Es probable que lo han hecho así también, que la animación sea tradicional. Porque es como coger las ventajas de cada técnica. Porque no hay ninguna mejor que otra. Sencillamente que depende del objetivo del proyecto, para qué lo vayas a hacer, o el presupuesto que tengas, porque no es lo mismo hacer una película que una serie de televisión, o un anuncio de publicidad, es que depende de tantas cosas. Te sirven mejor una cosa u otra. Y muchas veces no merece la pena hacer algo en tradicional, y sí en 3D, o sí en tradicional y no en 3D. Depende. Depende del proyecto. Lo más interesante es fusionar y coger lo mejor de cada estilo, de cada técnica. Es bastante. Ahora lo que estamos haciendo era, para así decirlo, la animación, pero solo las líneas, para así decirlo, lo que es el movimiento y tal. ¿Sería también en este programa? Podría hacerse. De hecho, creo que en este programa se pueden coger varios dibujos a la vez. O sea, y el programa, si tu línea está bien cerrada, el programa es capaz de interpretar y colorar varios dibujos a la vez. En este programa se podría hacer todo. En este programa se podría hacer todo realmente. O sea, te permite hacer, es que es muy completo. Yo creo que por eso ahora se utilizan tantas producciones, porque te permite hacer muchas cosas. Pero luego lo que vendría después, efectivamente, sería hacer el cleanup, que es terminar la línea bien, y luego después colorear. Y ya tendría que ser plan acabado. O sea, colorearlo tipo, como... Tendría que quedar, ves que la línea como está acabada, y luego coloreado tendría que quedar así. Depende de la producción. Puede ser mix. O sea, Buñuel, por ejemplo, era de que... El programa era capaz de interpretar varios dibujos a la vez y los colorear a la vez, pero luego había una parte manual que tenías que repasar y ver dónde a lo mejor había un hueco o el programa no había interpretado bien todo. Tenías que hacer un repaso de si, no sé, a lo mejor había una mano que se había quedado sin color real, porque en la línea había un hueco de aquí que no estaba bien cerrada, y si estaba abierta, el programa no lo lee como un hueco que tiene que cerrar y no lo colorea. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Hay programas de ilustración que... Bueno, el que... Con apoyo así... Más o menos... Escribe... No sé si... Y ese programa que hay también incorporado... No sé... Sí... Entonces... Más o menos sería... Como esto... O... Si... Sabes cómo... Es que no entiendo la pregunta... Dices que si la parte de ilustración se parece a... No... Perdón... Mi duda es que... Si la parte... Si la animación... Y todo el trabajo... Más o menos... Funciona así... Ah... Si es tradicional... Es que depende de si es 3D, caca... Bueno... O tradicional... Si es tradicional... TV Paint... Era más o menos igual... La interfaz era parecida... Tú tienes aquí un... Un... Un canvas... Donde dibujar... Tienes tu pincel... Tienes tu papel de cebolla... Y una línea de tiempo con capas... Suele ser así... Sí... Puede variar a lo mejor un poquito... La forma... O donde estén las herramientas... Pero... Suele ser así... Tú realmente lo que necesitas es papel de cebolla... Pues eso... Papel y lápiz... Básicamente... Es que tener las capas... Papel, cebolla... Y el lápiz... Es lo que necesitas realmente... Sabes... Y ya está... Y lo... Y creo que eso no es demasiado tiempo... Ya sería exportar el vídeo... Y ya está... Eh... Sabéis... Es archivo... Exportar... Película... Sería... Igual que la versión de la escena... Todos los fotogramas... O los fotogramas que queráis... Le decís dónde exportar... Y le deis a aceptar... Y ya está... ¿Sabes? Y... Pues eso es todo... Espero que... Os haya gustado... Os haya servido... La inspiración... A mí me pasa mucho todo esto... Así que... Espero haberlo transmitido... Y... Pues nada... Eso es todo... Sí... Os haya servido... Sí... Gracias por ver el video.